Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión y no hay cura ni remedio que te haga ver mejor En un rincón de la sierra donde arden las estrellas dejé mi herida abierta en un valle de penas Casi sin darte cuenta se te puede enfermar el corazón Cuando uno menos lo espera el veneno ya está en tus venas En un río de deshielo al sol de una mañana Trajeron en un cuerpo a un ángel de montaña Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión y no hay cura ni remedio que te haga sentir mejor Y entonces la 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 la... La luna y mi suerte rompieron el encanto Perdí mi sueño en la noche que el ángel se hizo diablo Un par de ojos negros te pueden robar la ilusión Y no hay cura ni remedio que te haga ver mejor La la la, la la la, la la la, la 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 Gracias por ver el video